Pensó que Roberto iba a poner orden y me iba a proteger. Margarita Portillo cuenta por qué Andrés García quitó de su testamento a Roberto Palazuelos. Agárrate bien, porque la viuda de Andrés García sacó las uñas y no se quedó callada, asegurando que el actor no tenía ni un quinto en el bolsillo. Pero eso no fue todo. También habló de sus hijastros y les restregó en la cara que nunca se preocuparon por él en vida. Creen que sus hijos nunca se preocuparon por ver de qué comía su papá, de dónde se pagaron los medicamentos. Resulta que en los buenos tiempos los hijos de Andrés eran los primeros en formarse para recibir su tajada. Lo que ellos hacían era estar al pendiente cuando Andrés recibía dinero para pedirle, eso sí. Pero ahora que el actor estaba en las últimas ni se aparecieron por ahí, lo cual es algo que ella recuerda claramente, así como el resentimiento que los alejó de su padre en sus últimos días de vida. Yo les llamé una semana antes para que se vinieran a despedirle a su padre y no quisieron venir a verlo. Pero eso no es todo. Resulta que hace unos días se leyó el testamento de Andrés y el actor repartió las propiedades en cuatro partes. Un 25% para Margarita, otro 25% para el hijo de Margarita, otro 25% para la hermana de Andrés y el último 25% para los chamacos. ¡A huevo! Parece que todos iban a recibir su tajadita. Y oigan, ¿saben qué? Andrés nomás le puso el ojo a Roberto Palazuelos como el vacía, pero luego se rajó. Róneamente pensó que Roberto iba a poner orden y me iba a proteger de los demás. Todo apunta a que fue porque el Roberto empezó a soltar puro cotorreo. Pero cuando lo pone en el testamento y Roberto empieza a decir mentiras, eso a Andrés le hartó. Pero a Margarita le vale goro lo que digan de ella, le valen madres. Y así de claro lo dicen. Yo sé lo que hice, yo sé lo que viví con mi esposo y Dios está de testigo. Es importante recordar que Margarita salió beneficiada en este testamento ya que obtuvo los derechos de las obras de Andrés, las regalías e incluso el uso de su nombre. Por otro lado, las cenizas del actor aún están con Margarita y planea cumplir su última voluntad de esparcirlas en un lugar muy específico del mar de Acapulco a finales de año. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Vanessa, Claudio y Uriel Estrada coquetean en vivo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.